Y para mi linda tierra de Bancay, Afunima Quiero que mi vida se formalice ya, amando una sola paloma de verdad Solamente así mi vida cambiará, como dos palomas recién información Como dos palomas recién información Abanquinito lunar de mis ojos, porque te apresuras quitarme la vida Vengo a preguntarte respecto a nuestro amor Porque ya te noto molestadito ya Porque ya te noto enojadito ya Y los dos formaremos nuestro nidito de amor Esas avesías del río Mariño Esas avesías del río Mariño ¿Acaso pueden con sus cantares vivir en silencio? ¿Acaso pueden con sus cantares vivir en silencio? Ay, 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 vivir en silencio Ay, 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 vivir en silencio Hermoso abanquinito, ¿qué cosa me has hecho? Hermoso abanquinito, ¿qué cosa me has hecho? Hombre, no tengo sueño He perdido, solo por quererte Hambre, no tengo sueño He perdido, solo por amarte Ay, 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 solo por quererte Ay, 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 solo por amarte Avante y de mis amores, si yo volviera a nacer Avante y de mis amores, si yo volviera a nacer Al cielo le pediría que si es mi cuna otra vez Al cielo le pediría que si es mi cuna otra vez Avante y de mis amores, si yo volviera a nacer Avante y de mis amores, si yo volviera a nacer Al cielo le pediría que seas mi con otra vez Al cielo le pediría que seas mi con otra vez Para mis lindas flores Marvillet, Jennifer y Andrea Sequeiros Olivera Marvillet, Jennifer y Andrea